¿Qué es la reforma fiscal? Sí que podemos tener eventos que pueden entorpecer no solo la bolsa americana sino todas las bolsas mundiales, pero por el momento no hay nada que nos lleve a pensar que no puede continuar el potencial de subida, con lo cual por el momento ir ajustando niveles de stops, pero estamos en máximos y así llevamos estando desde hace mucho tiempo y que la pregunta se repite, pero al final continúan las subidas. Pues es la pregunta del millón y muy difícil desde un punto de vista económico, yo creo que aquí, vamos a ver, esa percepción de decir va a bajar impuestos pero no va a reducir el gasto, quizá nos estamos quedando un poco en lo básico, es cierto que es claro, todo el mundo vemos el porqué, pero desde un punto de vista estrictamente económico quizá no es tan adecuado hacer esa comparación porque no estamos teniendo en cuenta los factores de, por ejemplo, ingreso de rentas, de las personas físicas, etcétera, que ahora vemos. Es decir, es una teoría que lo que tiene en cuenta es si todo fuese cetiris paribus, pero que aquí no va a ocurrir eso porque realmente el estudio que ha hecho la Tax Foundation, que realmente es el organismo de referencia para estudiar el impacto de las medidas fiscales en Estados Unidos desde hace muchísimos años, de lo que habla es que con esas reformas fiscales que él pretende hacer, que por ejemplo en el tramo, para los impuestos de personas físicas, pues de los cinco tramos que hay se van a bajar a tres, el tramo más alto estaríamos hablando de un 33%, comparemos por ejemplo con España, estamos hablando de ingresos creo que son de 110.000 dólares a nivel personal y 232 en la unidad familiar, 232.000, pues ahí se tributaría un 33%. Importantísimo, las empresas bajaría un 15%, es decir, se empezaría a asemejar a Irlanda, y luego incluso la repatriación de beneficios cuando los tiene en extranjero, bajarlos de un 25% a un 10%, que incluso se hablaba de un 5%. Esto es lo que él dijo en su momento que mañana veremos además si va a ser así o no. Si eso es así, la Tax Foundation estipula o calcula que va a haber un crecimiento de aquí al 2025 de más de un 8% en la economía, que se van a incrementar los salarios, que se va a incrementar el número de puestos de trabajo en más de 2 millones, en fin, si todo eso ocurre, sí que es cierto que el endeudamiento de Estados Unidos va a ser mayor, pero yo creo que primero va a ser a largo plazo, es decir, lo que va a hacer Donald Trump es dejar para las siguientes generaciones el marrón, por decirlo de alguna forma, en el corto plazo el impacto no va a ser tan grande, y desde luego incluso el impacto de la reforma fiscal lo vamos a empezar a ver en el 2018-2019, entonces no tengo tan claro que las consecuencias sean tan catastróficas, a no ser que empecemos con lo que hemos hablado muchas veces, la guerra comercial, los aranceles, etc., a nivel mundial. Por otro lado, añadir a esto que he comentado, y esto es mi opinión personal, yo creo que sí que va a haber reducción, no de gasto público, pero sí en el tema de ayudas sociales, por ejemplo, hay un caso que es el organismo de la vivienda en Nueva York, que lo que hace es ayudar a personas necesitadas en temas de mantenimiento de edificios, etc., y este organismo estima que se le van a quitar unas ayudas de en torno a 2.000 millones de dólares, y lo que estima la Tax Foundation respecto al decremento de ingresos fiscales con esta reforma son de 3.900, o sea que realmente estamos hablando que solo la mitad podría ahorrársela en este tema de Nueva York. Todas las ayudas, por ejemplo, en Haití, los haitianos están pensando que van a desaparecer, o que se van a disminuir considerablemente, con lo cual mi opinión personal, pero esto no es una opinión, es decir, no lo puedo saber seguro, yo creo que al final quienes se van a ver más perjudicados son los más necesitados, de ahí es donde va a haber un ahorro por parte del gobierno americano, y quizá pueda compensar, y quizá aunque es un poco extraña o arriesgada, esta política de reducción que quiere hacer él, de reduzco impuestos, pero no bajo gastos, a lo mejor realmente no va a tener un impacto tan negativo como se piensa. Ahora, dicho todo esto, creo que es fundamental ver qué va a decir mañana, porque el tema de todo esto con Trump es que no tenemos información, entonces es súper difícil calibrar nada, porque lo que tenemos es lo que él ha ido diciendo en campaña, que es por lo que sabemos que quiere bajar a tres tramos, bajarlo al 15% para las empresas, etc. Pues yo no lo veo tan claro, o sea, yo creo que ese diferencial es lógico, porque pensamos que ya en la crisis, en niveles de 2007, es decir, la caída del IBEX fue mucho más grande que la del DAX, es decir, esa divergencia viene de tiempo atrás, la recuperación en los años 2010, 2011, 2012, ahí sí que había un diferencial muy grande, una divergencia muy grande, que el DAX se recuperaba y el IBEX no, y ya tuvimos en 2013, si no me equivoco, niveles de DAX por encima de los niveles precrisis, pero si realmente cogemos el gráfico de largo plazo y vemos los dos últimos años, 2015-2016, van más o menos a la par, dentro de que el IBEX, como ya sabemos, está más concentrado, va un poco más por libre, pero no sé si veo tan clara esa estrategia de pares, de apostar a que el IBEX va a seguir cayendo y el DAX subiendo, de hecho el IBEX debería tener potencial para seguir creciendo, hemos visto unos resultados empresariales la semana pasada, la mayoría francamente buenos, unos mejores, otros peores, pero con mucho potencial, empresas españolas que todavía les queda tirón y realmente no debería ver esas caídas en el IBEX, o esa divergencia que se ampliase más, yo creo que no, no lo veo tan claro. Realmente sí creo que se va a beneficiar, porque tiene una presencia en Estados Unidos, en Canadá, etc., pero ya sabemos que tiene una presencia también muy fuerte en Gran Bretaña, de hecho creo que los resultados se van a ver muy perjudicados por la libra, se verán compensados por otras partidas que serán más positivas, como es el tema de la venta de la carretera de Chicago, lo que acaba de conseguir para la autopista de Virginia, etc., creo que fue en diciembre, pero realmente el tema de la exposición a Reino Unido, si no me equivoco creo que es un tercio de sus ventas, están concentradas en Reino Unido y de su negocio. Yo espero unos resultados con un descenso importante respecto al 2015, que realmente en 2015 fueron muy positivos, resultados a lo mejor en torno a 430 millones, pero bueno, sí se puede ver beneficiada de las políticas en Estados Unidos, pero eso va a ser quizá más en el largo plazo, y lo importante ahora yo creo en el caso de Ferrovial es fijarnos en lo que va a pasar con la libra y con el Brexit. Bueno, yo creo que las cuentas van a ser francamente positivas, porque hemos visto un incremento en el sector en general del sector turismo en España, vamos a ver probablemente mejora en los ingresos por habitación, incremento de beneficio probablemente más del 140%, con lo cual la compañía aún puede tener potencial. Lo que sí es cierto es que desde un punto de vista de PER está bastante cara, es decir, tiene un PER bastante superior por encima de la mediana, aún así creo que llegar a los 13 euros no es descartable, y bueno, yo creo que realmente respecto a sus cuentas, creo que van a ser unas cuentas positivas, y que además el sector tiene mucho potencial para 2017.